Todo saldría, como dicen las encuestas, va a haber una segunda vuelta en noviembre entre Miley y Maza, o entre Maza y Miley, y creo yo que el oficialismo del gobierno argentino cerca a Maza como ministro de Economía, están instrumentando muchas medidas económicas que tienen un impacto muy fuerte, muy bueno, muy positivo, sobre el salario de los trabajadores, sobre la reducción de impuestos, sobre promoción a las pequeñas, medianas y grandes industrias, que ha generado un buen clima y confiamos en que la elección gana el oficialismo, gana la candidatura de Sergio Maza y alejamos la posibilidad de que la extrema derecha gobierne nuevamente en algún país de Latinoamérica. Ya sufrimos esa consecuencia cuando Bolsonaro fue presidente de Bolivia, la sufrimos todos los países de la región con respecto a las políticas que Brasil quería instrumentar y a la actitud de querer destruir el Mercosur o no tener relaciones con los países vecinos. Seguramente, si en Argentina pudiese llegar a fortalecerse una propuesta como la de Miley, lo va a sufrir Bolivia, lo va a sufrir los países de la región y fundamentalmente lo vamos a sufrir los argentinos. Gracias.